La seguridad de México no puede estar sujeta a decisiones improvisadas en el momento o mutaciones constantes de las políticas que se instrumenten para garantizarla, apuntó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 74 legislatura del Congreso del Estado. El legislador sospechó que en estos momentos el país vive una situación de incertidumbre sobre la viabilidad de las propuestas que en materia de seguridad plantea la nueva administración federal, mismas que se cambian a contenido de las autoridades en turno. Por ello consideró relevante el papel que juegan los gobiernos estatales en el ejercicio de sus funciones constitucionales para generar certeza en sus respectivos territorios sobre la tarea constitucional en materia de seguridad pública. En el caso de Michoacán sería un error pedir a las autoridades aplicar su responsabilidad en materia. Hoy como nunca sabemos construir todos desde nuestra tarea pública para continuar fortaleciendo la seguridad pública y combatiendo cualquier acto que atente contra esta.